gente buenos días estuvo hoy escuchar a la bejamina y que archivo gringo me fue y hoy yo creo que voy a grabar un buen vídeo para ustedes o buenos vídeos para ustedes mira ahorita wow ahorita es 4 am en el miércoles y puedes hacer un un día en la vida de bejamín archivo gringo una turista como un turista vive día a día en san sábado este va a ser el vídeo normalmente no me levanto a las cuatro de la mañana pero y posiblemente voy a dormir otra vez si puedo si no puedo voy a vamos a ver vamos a ver gente chivo una cosa voy a hacer un poquito diferente hoy les voy a poner el gopro acá y voy a grabar todas las calles y cosas como eso porque muchas personas me han estado preguntando para mostrar las calles y cosas como eso un poquito más entonces chivo vaya a hacer eso damn son necesito dormir más hola mi gente es seis en la mañana y ahora es el tiempo para empezar un día en la vida de bejamín archivo gringo y vamos mira que voy a usar también wow de no sé cómo va a funcionar pero no creo que va a ser bien buen día hermano todo bien todo bien todo bien tomiste bien sí perfecto mira mucha ropa por el chivo gringo mucha ropa eso es una cosa que más necesito mucha ropa gente gente eso y una cosa más una cosa más gente ahhh que vamos a usar hoy Bueno, vamos a ir por esta Gente, yo creo que va a parecer bien chivo la verdad Vamos a ver en un ratito Yo espero que lea el micrófono Puede escuchar mi voz cuando está aquí Pero yo creo que va a funcionar gente La gente, la verdad, este parece Bien raro, pero Vaya, está bien Va a ser bien raro para encontrar Un hombre con un GoPro Strap to his chest, pero bueno Ustedes saben como ya empezó El día Uh, eso va a ser un problema Mira, con la sandía Y también Uh Con la Uh Con el té 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 Ajenjo Esa zapatería Cascada de sagrada Uh, la casca De... Casi fistula Uh, que más Botiga Y yo sé Yo creo que hay otro Pero... No recuerdo La verdad Pero bueno, vamos Pero vamos, vamos, vamos Uh 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 Un 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 Desculpa El chivo gringo no es lo más Uh, tidy I'm not I do not claim to be the most tidy I am not Eso no, eso no soy eso Trust me Excelente ¿Dónde va? A trabajar ¿A trabajar? Oh, bien temprano, mano Si Bien temprano Buen suerte Gracias Me imagino Él está pensando ¿Qué está esta imagen haciendo con este gopho struck to his chest? Qué, qué, qué raro Qué raro Qué raro Mira Buenos días, hermanos Mira Mira Aquí tengo Mira la mano Mira la mano Uh ¿Eh? No, no, esto es hablando a mí Lo siento Jejeje Mira Uh Mira Nicaragüense Buenos días Buenos días ¿Todo bien? ¿Dónde es tu hermano? ¿Ah? ¿Dónde es tu hermano? ¿Cómo? Hermano Ahí está Ahí está Ahí está Dormiendo Jejeje Necesito Eso fue malo Ah, Godito ¿Cómo estamos? ¿Todo suave? ¿Todo suave? ¿Todo suave? ¿Todo suave? ¿Todo suave? ¿Todo suave? Mmm, Godito Buenos días La gente, they must think I'm really strange man Just walking around with a GoPro on my camera GoPro on my chest But Vaya, está bien Ustedes saben, voy a comer todo de esto Y esto Y esta es una sandía bien rica Wow Mano La mejor La mejor forma Para empezar el día del chivo Vengo Gente, ahora Como se puede escuro Qué está pasando Lo peor Que está pasando Porque esto Tan tan mira gente que tenemos acá tu no vas a encontrar nada carne acá en la casa de mi mamá nada, 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 nada tenemos pero solo uno tenemos dos aguacates que más una cebolla ajo ajo curry cebolla que más tenemos este todavía vea dos pocos de manana No sé si hay más, pero vamos a ver, vamos a ver. Mejicito, mejicito, todo, 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 perfecto. la gente van a ver el resultado o lo supremo 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 todos los días viene con un nuevo estilo todos los días es diferente hoy es buenísimo tenemos vero, manjoncho, cebolla, ocre, calabaza, pimienta, aguacate, también polvo de ajo, polvo de cebolla y polvo de curry sauce, curry curry y es buenísimo en la vida de benjamino en la vida de benjamín, entonces sí, necesito muestra todo bueno entonces en mi celular y mira mira mi computadora soy inglés más salvadoreño mira eso chivísimo mira vamos a este yuca yuca new project y todos los clips que tiene solo selectarlo como eso y después lo pone como aquí mira y aquí tú puedes subirlo y cosas como eso y bien y bien es bien fácil para usar gente pero que hago mira aquí es una galería mira este es este es el vídeo voy a sobre hoy entonces en este yo busco por un familiar lo pongo como éste y yo busco y después lo mando a mi computadora y mi email mi correo y después lo editó voy a mostrar a ustedes dame un segundo este es como yo edito mis vídeos más fotos y ustedes saben son diseños de gráficos o gráfico movimiento entonces es muy importante este para mí los visuales las imágenes eso es muy importante mira normalmente yo uso photoshop pero no soy tacaño soy un tacaño gringo no tengo dinero para pagar por eso entonces voy a usar solo solo gimp está bien funciona ahora ahora ponemos los este es el último diseño he elegido yo creo que es bueno parece bien a mí entonces voy a usar eso yo tenía como cinco fotos pero eso fue lo mejor entonces vámonos gente finalmente después como dos horas y media el chivo gringo finalmente está listo para salir a casa la casa i'm not rushing anything bro es el tiempo vámonos mucha gente me han estado preguntando para mostrar más de los cais y cosas como eso les voy a hacer eso para ustedes vámonos estoy listo y también otra cosa si te gustaría ver walking tools con benjamín puedes hacer esto también gente gente no hay más bolitos gracias a todos los servidores jesus christ man no hay más bolitos buenos días este majicito yo majicito que está pasando majicito estoy grabando grabando un vídeo majic dice hola para la cámara hola como están todos donde estamos estamos en la tienda de mamá lo mejor la mejor tienda está el mejor servicio si lo mejor damos una bolsita de agua por favor mano una bolsita con agua helada o tibia bueno onda acá en este barrio mano buena onda acá en la vida en el día en la un día en la vida de vejamín archivo ringo ajá tomando agua y te da una bolsita suave suave ah buenos días señores como estamos bien bien y tú bien todo suave todo blue si no te he visto en algunos días estaba preguntando por usted que no lo había visto preguntando quién tú yo fui a el cuco a un rancho san miguel bien bonito pero calientito te pones pincha puro te pones este pincha puro pincha puro no eso fue antes hace mucho tiempo pero bueno nos vemos tú también ellos posiblemente están pensando qué raro este gringo porque tiene un cámara en su en su pecho en vídeo si tú vas a hacer en el vídeo hermano tú quieres tú quieres sí bueno bueno chivo chivo si toda la gente están preguntando para mostrar las calles de acá donde yo vivo ellos dicen bien bonito entonces hoy es tu oportunidad you better watch the video man ah donde es el chuchito donde es el chuchito oh yo soy este va a hacer un buen vídeo no estoy usando mis manos para grabar solo estoy poniendo en mi pecho eso bueno mi pecho de bebé pero no es de bebé ni me está creciendo bien rápido qué bonito mano lo siento qué bonito man dónde es mi amigo nicolas hoy no está aquí qué está pasando qué bonito hermano cómo estamos yo pensé tú hasta aquí pero no está aquí yo pensé tú hasta aquí pero no está aquí ah mire mire estoy así sí qué onda michito chivo para dónde la tira papito yo voy a san asiento san asiento sí va a darle grabando ahí si está acá decía dice hay putut es mirando dame tu nombre qué bonito no no yo voy a cortar mi pelo cuál peli y tenemos la barbita entonces la barba por la barba o le si sólo necesito y qué está aquí ya para que no te salga el pelo y qué te chas para que no te salga el pelo algún volado porque no te salga el pelo un volado algún ingrediente que te chas pues porque no está no te crezca no entiendo no te crezca que no te crezca sí crezo pero un poquito poquito es porque yo corto bien 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 un poco pero ahora no voy a cortar solo a dos lados, a darle gracias, nos vemos, chao soy un profanaje, hay botutes mirando, dale tu número gente, es el tiempo para probar las pupusas con el chivaringo, ustedes están listos? ustedes están listos? hola señorita ah guapa, como esta? yo también guapa si, bien bien hay pupusas? un montón pupusas con queso un dólar si porfa para llevar si para llevar como esta? todo bien? todo bien mucha gente viene acá para comprar todos los días mucha gente ella bueno gracias, chao gracias ella es bonita ella es bonita una señora es bonita ah mira este carito mira este carro es bien bonito es bien bonito hola señor, buenas ahorita gente vamos a pasar el parque Cuscatlán va a ser bien bien bonito el parque Cuscatlán ahora gente es esa tipe es esa tipe en la mañana para ver mi amiga Marina para tomar un jugo de piña con naranja vamos vamos qué está pasando allá interesante pero no tan interesante la cosa que me gusta sobre este youtube cosa es ayer yo estaba pensando que voy a hacer mañana no tenía nada idea pero siempre cosas vienen a mi naturalmente sin pensar nada solo vienen natural es como Eclipse no sé cómo se dice eso en español pero me entiende si puede escucharme hola señora hola buenos días buenos días ¿qué tal? ¿tiene chicle? sí chicle dame ¿cuánto vale por uno? vale 20 aquí dame dos perfecto chivo no está bien está bien chau quere un feliz día un chicle esa señora es bien bonita la verdad bien tranquila wow vola vola muy rápido Marina rápido, 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 rápido. puchica puchica que compraste? piña, ceguino, todo ¿Todo? ¿Tienes de Malacro? ¿Si? Ahí me hacen uno de canadola con los carayos ¿Dónde va? ¿Y usted? Yo encuentro de... ¿De naranja? ¿Que no he sacado? ¿Para entregarlo entonces? ¿Para entregarme? ¿También el gringa? ¿También el gringa? ¿Cuánto me queda? ¿También el gringa? ¿Cocas chale? ¿De chalate? ¿Quién sabe? ¿Sí, yo sé? ¿Este gringa sabe gringo sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿No va a ser celoso? ¿No va a ser celoso? ¿Celoso? No. ¿Qué es eso? 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 ¿Te gusta mi estilo? ¿Te gusta mi estilo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me gusta hablar? ¿No le gusta hablar? ¿Estoy bien diferente? ¿Qué es eso? ¿Ajá? ¿La marina? ¿La marina lo gusta? ¿También? ¿También? ¿También no se la viene? ¿Sí? Pero mucho tiempo los gringos no pueden hablar español. ¿Y por eso? ¿Sí? ¿También? ¿Cuándo ahí? ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando mi día en El Salvador? ¿Es El Salvador? ¿Sí? ¿Ajá? ¿Estoy grabando mi vino rico? ¿Sí? ¿Siempre? ¿Sí? Voy a poner en la mapa donde es el lugar porque gente siempre está preguntando dónde es la tienda. ¿Sí? Pero bueno, chau. Nos vemos. Chau. Buena onda. Buena onda aquí en El Salvador, gente. Buena onda. Bueno, ahora es el tiempo para ir a San Jacinto. Buena onda. Gente, ¿qué estoy mostrando a ustedes ahora? Es la caminata. Yo camino todos los días. Todos los días. Ir y vuelta. Mucha gente le están diciendo tú eres loco. Tú puedes tomar un bus. Pero no me gusta. Me gusta caminar. Es bueno. Soy europeo. Me gusta caminar. Viva Europa. Viva Europa. Viva Europa también. Sí, Viva El Salvador también. Eso me llega. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Viva El Salvador. Long live El Salvador. ¿Cómo estamos señor? ¿Todo bien? Bien, presentable. Trabajando. Limpiando tus zapatos. Ilustrando. Benjamín me dijo. Eso. Benjamín. 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 Sí. Europa. Soy de Inglaterra. Inglés. Inglés. Oscilando. Sí. Yo vivo más arriba. Ajá. Somos muy amigos. Ya no voy a viajar a Inglaterra. ¿Eh? Ya no voy a viajar a Inglaterra. Novia. Ya no voy a viajar. No, no, no. Sí. Benjamín. Hay una admiradora suya. Hay una admiradora suya. Mirador? Aquí. Una bicha. Una chica. Ajá. Me llamo yo. Sí. En serio, Benjamín. ¿Quién es? Es una muchacha. Ella bonita. Sí. Almostami. Una bicha bonita acá. Una bicha bonita. Una bicha bonita. Andá grabando para Europa. No 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 andá grabando para Europa. Ah, YouTube. No grabando para YouTube. Ah, bueno. Pero donde es la bicha? Sí, la chava de aquí. Ah? De aquí. No, pero, pero, ¿dónde está? Allá está para... Me dijo que te le gusta. Una chaparrita. Allá? Sí, una chaparrita. Yo te le gusta mucho. Mucho, mucho músculo, señor. Yo hago ejercicio. Arnold Schwarzenegger de Asalbador. Schwarzenegger de Asalbador. Schwarzenegger de Asalbador. Schwarzenegger de Asalbador. Chivo, señor. Nos vemos. Un feliz día. Igualmente. Y cuando regreso, la bicha es bonita para mí. Qué bonita. Más tarde. Bueno, bueno. Capito, era un poquito fresco, papá. Huh? Un poquito fresco. Refresco? Sí. O rice. De do de un dólar. De do de un dólar. Thank you. Mira, hermano. Thank you. Está bien. Está bien. No van a comprar un juguito, pero está bien. Gente, mira. Mira, están tan bonitos. Están bonitos. Están bonitos. Guau, guau, guau. bueno 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 hola gringos good morning mira la biblioteca mano la biblioteca ellos no quieren hablar los gringos no creo que le quieren hablar entonces está bien no hay pero necesitamos llegar en plaza San Jacinto por 10 am y es 9 y 30 entonces vamos vamos necesitamos ir yo tengo cosas para obtener necesito cortar mi pelito o delito pelito yo tengo lo bueno vámonos es un niño Shelly como yo posiblemente más Shelly que yo wow eso es eso es una cosa increíble la manasa vamos 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 mira es un niño bien Shelly hermano ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo estamos? ¿Dónde está tu hermano? Ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Está bien? ¿Qué están tomando hoy? Lo mismo. Guaro. Siempre. ¿Quieres hablar con mi hermano? Sí, solo quiero ver. Porque estoy pasando. Normalmente no estoy aquí. Te vi el otro día en Flor Blanca. El estadio. No, no, no. Pasando donde hay esas tiendas. En esta calle hay muchas tiendas donde venden como tortillas y cosas como eso. Te vi. ¿Por qué no me hablaste? Sí, porque yo estaba en el carro. Y yo oí mi grito. Y en Diciembre, los cohetes que estabas tirando. Sí. En San Jacinto más arriba. Es súper chivo, ¿no? Y los pones con pollo, ¿qué tal? Rico. Riquísimo, sí. Y usted de rico, ¿no? Wow. Es rico, ¿no? Wow. Ahora viene. Pero él estaba dormiendo. ¡Huevón! No. ¿Eh? ¡Huevón! 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 Lazy y perezosos. ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Maj y perezosos! ¡Maj y perezosos! Eso es malo. ¡Maj y perezosos! ¡Maj y perezosos! ¡Maj y perezosos! ¿Tu amigo? Solo vino. ¡No muerde! ¿No muerde? ¿En serio? Solo vino. Yo tengo miedo porque todas las chuchas tienen odio para el chifa gringo. No, hombre. Este es el nombre. Este es bien tranquilo. Ah, sí. Bien tranquilo. Solo vino. No te he visto en mucho tiempo, amigo. ¿Me recuerdas? ¿Eh? ¿Quién es? ¿No? ¿De mí? Solo vino. ¡Ah! Eso es bueno. Eso es el amor. ¿Qué tiempo? ¿Vas a bañar? ¡Como solo vino! ¡Bye, bye solo vino! ¡Adiós! ¿No le gusta? Le tocó bañar a los dos. ¡Adiós! 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 ¡Maj y perezos! ¡Maj y perezos! ¿Cómo estamos? En inglés, hablále. ¿Tu estabas... ¡Maj y perezos! ¡Maj y perezos! ¡Maj y perezos! ¡Maj y perezos! ¿Qué pasó? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Cómo estás ahí? ¡Ey! ¿Ha comido mucho? ¡Pumuso! ¡Maj y perezos! ¡Por tres días he comido bastante! ¡Tres días! ¡Sí! ¡Pues voy a bajar otra vez! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy grabando! ¿Estás grabando ahorita? ¡Sí! ¡Ah sí hombre! ¡Ya metí al gimnasio! ¡Sí! ¡También! ¡Bueno! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Estás grabando por YouTube? ¡Todavía no! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No sé! ¡A la playa! ¡Pues sí! ¡Sí! ¡It es bueno! ¡Ah! ¡Estoy grabando para la playa! ¡Ah! ¡Es tuyo! ¡Sí! ¡Chivo Gringo! ¡Chivo Gringo! ¡Sí! ¡En inglés! ¡En inglés! ¡En inglés! ¡No! ¡En inglés! ¡In el barbershop! ¡¿Por qué? porque parece un cabrón parece un cabrón la barbería es malo es malo ¿dónde es esta barbería? ¿dónde está? es aquí arriba de San Jacinto es la más famosa de la zona la más famosa ¿cómo se llama? el barbershop el barbershop ok sí ¿y tú vas a salir? no te digo si te vas a ir caminando yo solo te dejo acá y yo me voy sí está bien pero si no te voy a dejar a donde vayas después no está bien yo puedo caminar vamos entonces la mejor barbería de San Jacinto pase joven hola hermano ¿cómo estamos? bien bien siempre pase hola buenas ¿todo bien? ¿tú eres mi suscriptor? sí hombre si antes de joven no tienes un baño puedes usar pase ¿cuánto tiempo has estado cortando pelo? 28 años 28 años desde cuál edad desde los 12 12 años aquí llevo 15 10 en el centro y 3 años donde aprendí sí 28 años ¿este es el mismo lugar? sí aquí 15 15 años aquí ok y originalmente tú eres de San Jacinto de Apopa de Apopa ok Apopa señor señor siempre viene acá para agotar tu pelo sí siempre viene acá para agotar tu pelo sí el hombre o siempre bueno este en buenos manos entonces sí siempre siempre sí rápido sí está bien gracias el video ya es hecho pero ya está hecho sí ya está hecho y después 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 sí todo el proceso la gente quiere ver la gente quiere ver perfecto perfecto ¿cuántos tiempos buen vado hermano? sí y ¿por cuántos tiempos ha estado creciendo eso? ahora cinco meses cinco meses ya le han tardado dos años también tiene árabe en tu sangre no seguro no seguro no el tunecí muestra a la gente también ¿cómo? ahí muestra solo le voy a hacer masaje ok ok primero masaje lo siento uuuh damn eso es bueno eso es bueno uuuh eso es bueno está bien relajado sí eso es bien relajado ¿dónde compró esta máquina? se llama Electroland Medi sí ¿y caro? ochenta pesos pero si ayuda a la gente sí solo por los hombros ok sí uuuh uuuh damn no 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 jajaja 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 dice a la gente el nombre de tu barbería y dónde está aquí estamos ubicados sobre la avenida cuba ajá y a la parte panes mireneño ok perfecto y el nombre es tu barbería perfecto nos vemos Richard chévere buen día tenia un feliz día uuuh gente eso fue un buen barbería la verdad eso fue un buen barbería la verdad fue fue dos dólares más que normalmente yo pago pero fue incluido un masaje casi todo el señor buenas y si es todo ahora gente yo voy a comprar hierbas y también comprar incienso pero la verdad ahora estoy cansado necesito regresar a mi casa y relajarme y cosas como eso y ustedes saben tomamos hola hermano como estamos bien bien incienso bueno si eso tipo ¿cuánto vale? uno de 35 puchica la una necesito encontrar el otro buen provecho señorita ah buen provecho ah no es una señorita damn bro damn bro it wasn't a señorita man damn hola señora hola como esta todo bien? bien mas o menos tu tienes algo para comer hoy eso bueno para la casa para la casa pero bueno tienes algo para comer hoy eso bueno si si porque la otra vez agua también chivo buen provecho si ustedes saben cual hierba es este dime hola señor 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 yo otra vez tu gringo favorito yo que es un cámara estoy grabando es bueno o no o es malo youtube pero youtube si necesito necesito damiana si hay yo sé si hay porque lo vi la otra vez lo vi la otra vez y también que más necesito caléndula si hay caléndula también tiene verban babana 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 he estado buscando mucho tiempo para babana para limpiar la sangre para limpiar la sangre tiene mucho hierro wow tiene babana es increíble yo pensé no tiene acá en latinoamerica gente este es el mejor lugar para comprar hierbas trust me trust me he estado buscando mucho tiempo pero no hay no hay bien difícil encontrar si entienden ah esta es la babana chivo si yo quiero un dólar gente ahora he comprado todas las cosas que necesito he comprado jocote nispero mango entonces ahora voy a terminar el video por ahora voy a regresar más tarde entonces tú puedes escuchar a Benjamin que es el chivo gringo I'm signing out yo peace